¡Hola, mi sien por razón! ¡Hola, pecas! El pasado fin de semana, mi tía Jimena es la hermana de mi mamá. Nos visitó y trajo su esposo, el Pujitos. Pues muy bien, qué padre que te visite tu tía. ¿Por qué le dicen Pujitos al esposo de tu tía? Porque cada que mi tía lo cagotea, este señor solo hace ruido como si pujara, en vez de defenderse de los insultos de mi tía. En mis tiempos, ese güey le hubieran llamado Mandelón. El hermano mayor de él ya le dicen Mandelón, entonces Pujitos fue como le tocó. Pues qué mal pedo que tu tía le falte el respeto a su marido en público. También es malo que se le falte el respeto en privado, pero en público es todavía más vergonzoso. El caso es que seguido él dice baboso, que ya cállate baboso, o que no digas babosadas. Hasta le cambia el apodo cuando ya está inspirada en joderlo, le empieza a llamar baberio. Qué mal pecas, tu tía suena como que es medio gandalla. ¿Qué significa baboso? Suena como que tiene que ver con baba. La palabra baboso o babosa es utilizada en muchos países latinoamericanos para insultar a alguien que perciben como ingenuo, alguien que actúa inocente pero que ya está muy huevudito para comportarse como niño sangrón, estúpido o pendejo. También se usa para describir con desprecio a alguien insignificante, pero que aún siendo insignificante nos es molesto. En la fiesta pasada Ramiro dijo puras babosadas. Esto significa que Ramiro no dijo nada importante o interesante, sino todo lo contrario. Lo que Ramiro dijo fueron puras incoherencias o cosas sin importancia que son aburridas, rebuznantes o inapropiadas. Quizá el que empezó esa palabra hace muchísimos años fue un güey que vio que los bebés babeaban mucho y le cayó gordo porque todo a su alrededor estaba embarrado de baba. O quizá alguien que tenía que cuidar a alguien que estaba enfermito físicamente o mentalmente, que babeaba mucho y no le gustaba tener que cuidar y en vez de estar divirtiéndose en la fiesta del pueblo, pues tenía que quedarse a cuidar a alguien con el cual no podía tener una conversación profunda, ni trascendente, ni mucho menos interesante. O quizá fue alguien que vio una babosa. La babosa es el animalito ese que vive dentro de los caracoles. El animalito no hace nada más que dejar pura baba. Sé que lo estoy inventando. Siempre me ha llamado mucho el pensar en el origen de cómo pudo cobrar vida una expresión o grosería. Toda palabra tuvo que haber tenido un principio, una primera vez que alguien la dijo y alguien más la escuchó y entonces esa palabra fue adoptada para representar ese concepto. Lo mismo con los nombres. Imagínate Pecas, alguien en una época de la humanidad dijo la palabra Pecas. Imagínate cómo habrá sido la primera Juana de todos los tiempos. El primer Carlos, el primer Francisco. Y así como todo tiene un principio, todo tendrá un final. ¿Quién será el último Mauricio o el último Pedro que quede vivo en el mundo? Pecas, ¿estás bien? Sí, solo estaba pensando. ¿Qué? Pues sí, imagínese quién será el último ser humano que se tire el último pedo de la historia. Por favor, deja tu comentario y suscríbete. Y dale a la campanita para que te dejemos saber cuándo sale un nuevo episodio.